Bueno, buenas noches a todos. La verdad que impecable. Gracias Luis, gracias. Impecable todo como está hecho. La verdad que se merecen nuevamente un aplauso porque han trabajado muy duro para que esto sea posible y es lo que vamos a tener que aportar nosotros desde la comuna. Nos enorgullece el poder venir a presenciar una fiesta propuesta. Y me enorgullece mucho más porque soy un hombre del club, porque no fui buen jugador, pero bueno, me lucí como pude dentro del club, el club de mis amores, donde me crié, donde en algún momento hacíamos renegar a Pocholo Barbero. Bueno, y hoy me toca presidir la comuna en esta fiesta. Así que, felices 96 años, saludos a todos y a seguir creciendo. Como lo dijo el senador recién, ojalá el año que viene y nos agarre con una vereda en impecables y óptimas condiciones para que podamos transitarlas todos los días en este hermoso club. Muchísimas gracias.